Música Arrancamos un nuevo tiempo de pesca A orillas del río Salado Estamos en el puente de Zabaleta Me vine con mi amigo de toda la vida Con el Mati Lanzavechia Gran pescador del Salado Con quien tenemos mucha historia Pescando en este río y en muchos lugares más Así que hoy, la idea de hoy Es sacar un pejerrey Por la revancha de la revancha El otro día compartimos el video, el programa Que vine al puente de la vía Que entré Entré por el campo Y fui hasta la vía Bueno, le mostré que Que no pude sacar ningún pejerrey Y hoy Hoy vamos por los flechas de plata Que ojalá lo podamos hacer picar Así que vamos Hoy pescamos en el río Salado Con el Mati Vamos a hacer picón pejerrey amigo hoy O más de uno Vamos a hacer lo que podemos Vamos, vamos arriba Pero con ganas Bueno, ¿por dónde vamos a bajar Changó? Vamos a encarar el mar de allá Vamos 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 que hoy pica el peje Vamos arriba No creo que esté muy bajo esto Ah, pero vamos a pasar Sí Ah, vos pensaste que iba a llegar con la botita nomás Y hoy lo hacemos picar Hoy lo hacemos picar Bueno Ahí estamos Qué lugarcito ¿Qué me contás? ¿Cómo le veis Mati? Espectacular ¿Cómo le veis Mati? Sí, sí Acaba pica Les vamos a probar toda la alternativa Les vamos a tirar con paternol Les vamos a tirar de fondo Les vamos a tirar de flote Así que bueno Estamos acá En el Salado En un día Ventoso Que está lindo para el pejerrey Bastante fresco Con mi amigo el Mati Así que bueno Ojalá Ojalá que hoy Podamos hacer Picar algún Algún pejerrey En este lugar Que para nosotros Como pescadores Chivicoyano Es un lugar muy especial En el cual Tenemos mucha historia Muchas anécdotas Y nos hemos criado Pescando acá Y hoy Y hoy lo podemos disfrutar Y Tiempo de Pesca Lo comparte con usted Vamos a hacer unos filos Un filo bien todo Lo vamos a probar También Vamos a hacer un filo bien finito Vamos a pegar una sola Pinchadita Para que quede Tipo banderita En el anzuelo Lo querés así larguito Mati O le corta un pedacito Más chiquito Más chiquito No sé si te gusta Ahí O más chico Último Lo acomodamos Después Si tomamos piste Lo acomodamos Te voy a mostrar Como encarnó El filecito Para el peje Mirá Una sola pinchadita Así De la parte De la parte del lomo La parte más gruesita Una sola pinchadita Ahí está Ahí Entonces Tiene Tiene Movimiento Bueno Tuvimos Como dos horas Probando acá No nos picó nada Así que Con los water Ahora Vamos a ir caminando Ahí entre medio De los pastos En la bahía A ver si podemos hacer Picar algunos Así que Se queda Esta cámara acá En el bolso Y me llevo La GoPro Acá en el pecho Acompáñennos A ver si podemos sacar Algún Pejerrey del salado Vamos Lo que hacemos A veces Para hacer picar Un pejerrey Ahí se la puse Pejerrey Vamos Vamos Con el bigote Te digo Que cuando explotó Digo Pejerrey Si Vamos Vamos a hacer Una probadita más Mati Vamos a hacer Una probadita más Ahí en la bahía Ahí entre los medios Los pastitos Y Si no nos pica ahí Nos vamos Un rato Allá al lado del puente Que no quedó nadie ¿Te parece? Le probamos Todo el día Lo buscamos De todas las maneras No nos picó Ni un pejerrey Nos queda Una sola cartita Vamos a volver A pasar por el agua Por donde Por donde vinimos Y nos vamos a ir A la puntita del puente Donde se hace el remancito A ver si podemos sacar Algunos camarones ahí Que no encontramos camarones Hoy en ningún lugar Acá En esta bahía Vamos a ver Si podemos sacar Un camaroncito ahí Y le tiramos Con una pejerreyerita Con un anguetito ahí En el remancito A ver si nos pica Uno Tenemos Media hora más Más o menos De pesca Media hora más 40 minutos Entre que cargamos Todos Vamos y todos Vamos a tener 15 minutitos nomás Para hacer un tirito ahí Así que bueno Es la última cartita Y si no Será cuestión de seguir Buscándole la revancha Y ya vamos a sacar El pejerrey En el salado Vamos y tenemos la última cartita La última cartita Para jugar Uno que nos pique Bueno Acá llegamos A la orilla del puente Acá donde se hace remanso Vamos a ver si sacamos Unos camarones Acá Hermoso esto acá Vamos a tirar Un paterno Quieto Lo voy a tirar yo Y le probamos Una pejerreyera Y un angueto Como ti Yo lo voy a probar La pejerreyera Arriba La pejerreyera Arriba Meta 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 Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Como no me va a picar Uno 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 no me va a picar Uno no me va a picar Como no me va a picar Uno Más vale que me va a picar Uno Contrativo Va a picar Ahora Más vale que me va a picar Más vale que me va a picar Ahí chaval Ahí está Ahí está Ahí está Bueno Creo que nunca festejé tanto un pejerreycito Como hoy Es la sexta vez Que vengo en estos días Son las cinco y media de la tarde Le probamos todo el día Y acá está El pejerreycito del salado Es chiquito Pero tiene un valor enorme Lo sacamos nomás Ahí está El pejerreycito del salado Costó Costó muchísimo Es muy chiquito Es muy chiquito Pero Le insistimos Y salió Otro día Vendremos por más Y más grande El sexto día Que vengo En todo estos días No pude sacar Y no pude sacar un pejerrey Bueno Ahora Cinco y media de la tarde Ya Mati se fue A la camioneta A calentar el agua Para tomar unos matecitos A la vuelta Y acá Le porfié Le porfié Le porfié Me vine Acá al ladito El puente Ahí está Bueno Ahí está Sacamos El pejerreycito Porque Casi no llega Pejerrey Pero es pejerrey En fin Así que Nos vinimos Caminamos Fuimos Pescamos la bahía Pescamos Pescamos Al lado De los pastos Pescamos la profundidad Pescamos la correntada Después nos volvimos Pescamos en el remanso De aquel lado Y dice Mati Y bueno Dice Ya está Dice Vamos No le digo Me voy a hacer un tirito más Me vengo del otro lado del puente Y Él se fue a calentar el agua Y bueno Yo le porfié Le porfié Le tiré Un paterno allá Al lado de los juncos Primero le probé acá Bien pegadito Al remancito No picó Y le hice prácticamente Sí El último tirito O el anteúltimo tiro Ahí Al lado de los pastos Ahí Y ahí picó El pejerreycito Como les digo No sé si alguna vez Festejé tanto un pejerrey Bueno Ahí está Se lo mostré Este Es el salado Es mi pago de Chivicoy Bueno amigos Nos vamos Otro día Volvemos Al salado Por más pejerrey Y más grande Gracias por acompañarnos Seguimos con más Tiempo de pesca Hasta pronto Río Salado Nos vemos en unos días Tiempo de pesca Tiempo de pesca